Hola mi gente, bienvenidos a su programa Factor Sur. Una vez más acá estamos para brindarles información sobre este mundo, sobre los cómics, los animes, los mangas, las películas, todo lo que es este mundo de fantasía y que está muy de moda ahora con las películas que recién hemos visto en el cine Deadpool y Wolverine. Y bueno, para hablar un poquito sobre los juguetes que tenemos acá, como pueden apreciar, está con nosotros Oscar, el coleccionista. Muchísimas gracias Joey, estoy encantadísimo de estar acá y poder compartir una vez más, un poco de conocimiento, otro tanto de diversión y bueno, pues espero poder iluminarlos un poquito en esto que es el coleccionismo. Así es Oscar, aquí podemos apreciar los Marvel Legends y bueno, como ustedes pueden ver, esta es la de la película, justamente la... Lady Deadpool. Lady Deadpool, aquí la tenemos con su calavera, como pueden ver, la que sale en la película. ¿Ya la viste Oscar? No, no. Ah bueno, entonces no vamos a hacer muchos spoilers, porque Oscar todavía no la dio, pero bueno, Oscar cuéntanos un poquito de cómo surgió Marvel Legends, ¿no? ¿Cómo es que ha nacido esta línea de juguetes? Y ya, bueno, podemos empezar agregando justamente la que te estás mostrando. Esta es una versión un poco más moderna, ¿no? Digamos, de lo que es Marvel Legends actualmente. Es una colección que ya lleva más de, bueno, 22 años y sigue siendo un éxito, ¿no? Para todos los coleccionistas, porque llegar a tener 22 años de la nada no es nada fácil. Entonces, empezó en el año 2002, fue Toy Biz, justamente aquí tengo una de las, de las, bueno, de las originales. De las primeras. Y también una de las últimas, se puede decir. Ah, las últimas. Sí, sí. Porque esta es la última serie que lograron sacar los de Toy Biz en el año 2006. A partir de esta ya hubo como un año donde no hubo, no, bueno. No, no, al año siguiente, 2007, empezaron Hasbro a producir lo que serían las nuevas series de Marvel Legends, ¿no? Y, bueno, ¿qué es en sí Marvel Legends? Pues, como tú puedes ver y como todo el mundo sabrá, son figuras en base a los cómics, los videojuegos, las películas. Y están muy interconectados con todo esto, porque, por decirte, en la era de Toy Biz, que la podríamos llamar una era dorada, teníamos, pues, mucha influencia de los videojuegos, de Marvel vs. Capcom. Por ejemplo, eso se puede ver con la elección de algunos personajes, como, por ejemplo, Onslow, que era, en esa época, si bien había un cómic que estaba situado un poquito antes, a finales de los 90, no era algo así que esté en boca de todo. Sin embargo, podríamos ver este personaje porque, obviamente, había un videojuego que había agarrado a ese personaje y lo había convertido en el villano. Además de eso, también podemos ver eso en la figura de Blackheart, que también es un personaje un poco desconocido, un villano de Ghost Rider, pero al mismo tiempo que no tenía eso, ¿no? Y, bueno, empecemos hablando, tal vez, si me permites, hablar un poquito de Toy Biz, ¿no? Esta empresa que empezó en 1990 a ser la oficial licenciatoria, aunque me confundo con las palabras, de lo que es todo esto, ¿no?, de Marvel. Empezaron algo crudo, con una escala de 5 pulgadas, que era lo que se manejaba en esa época, y siempre ha estado evolucionando, y siempre ha estado conectando con esos fanáticos, ¿no? Claro. Eso, en los años 90, y después llegaría la época de lo que son los Marvel Legends, en el año 2002. O sea, ¿de cuándo, Oscar, entró los Marvel a Hasbro? ¿Desde cuándo es? Porque Marvel Legends nace en Hasbro, ¿verdad? Ese es Hasbro, y puedo decir que esa figura es una de las mejores de la colección, porque te viene con los accesorios, una buena pintura, una buena escultura, buenas articulaciones, y, por ejemplo, una de las cosas que más se le, bueno, se reniega de Hasbro actualmente, es el reuso de muchas partes, por decirte, no sé, ahorita, si podrías pasarme justamente esos dos últimos, ese y el que está a su lado, ¿este? Sí, sí. Por ejemplo, en este caso, como puede ver, el cuerpo es el mismo, lo único que varían son las cabezas, los detalles de color, entonces, una de las cosas que aporta a lo positivo y a lo negativo. Por una parte, tienes esto que es como, parecen del mismo universo, son contemporáneos, lo cual no pasaba con Toy Biz, pero al mismo tiempo, el reuso o el síndrome de He-Man, como yo le llamo, sí es el síndrome de He-Man, porque en He-Man teníamos el mismo cuerpo para todos. Sí, exacto, el mismo molde, salvo algunos, para todos. Entonces, esto como que ha cansado mucho a los coleccionistas. Pero de eso voy a hablar un poco más allá. Mira, bueno, entonces, hay que volver a los 90 y decir que en el año 93 Marvel adquiere un pedacito de Toy Biz. Entonces, ese compañerismo entre las dos empresas empieza a crecer y ha habido una época que Toy Biz ha sido dueña de Marvel. Por alguna extraña razón, bueno, en realidad no es así, ¿no? Pero así lo contaremos. La verdad es que Marvel estaba en el año 98 a la M. Ya no iba a lograr ser una empresa, estaba en la bancarrota. Así que deciden unirse y es Toy Biz la que ayuda a que Marvel surja de nuevo. Hay que decir que Avi Arad, que es un personaje muy, muy extraño, muy loco, muy excéntrico, se puede decir, tiene mucho que ver porque él hacía los juguetes de Toy Biz y después se pasó a hacer películas. Claro, es el que ha sacado Spider-Man, ¿verdad? Exacto, es una de sus obras. Pero no solamente eso, él ha estado muy... Bueno, él ha sido la cabeza, en realidad, antes de que llegue Kevin Feige. Él era el jefe de Kevin Feige. Actualmente no es muy querido, muy apreciado. Muy reconocido. Muy reconocido, pero él era el que estaba detrás de las ideas y los fallos de todo lo que era el universo Marvel. Entonces, en esta época interesante fue que estas figuras, que puedo decir que ha tenido muchos aciertos. O sea, Toy Biz ha sabido ponerse, o sea, por ejemplo, ¿no? El empaque, que si bien no es original de ellos, tú siempre lo recuerdas, es bastante vistoso, viene con un cómic, cosa que ya no hay cómics. Entonces, originalmente venían con, a ver, les muestro, estas bases, por ejemplo, esta es la base, y esta es otra de las buenísimas figuras que tenía Toy Biz, ¿no? Que una de las cosas interesantes de Toy Biz es que hacía moldes únicos, esto no lo han vuelto a usar en otra figura, que lo cual es, viéndolo desde la parte de la empresa, una solcera, porque la verdad es que ahí se pierde dinero, pero toda la ingeniería que hay detrás de esta figura es increíble, ¿no? Por todas las articulaciones, mueve los deditos, además viene con esta parte, como les digo, originalmente esto se, bueno, esto se puede poner a la pared, o sea, que lo podías poner así. Entonces, estaba bien pensado para los coleccionistas. Yo considero que esta no es una cosa para niños, pero al mismo tiempo, si lo era. Eso es algo medio discutible para muchos, pero digamos que tenían todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, digo, el empaque, vuelvo a decir, han impuesto este tamaño de 6 pulgadas que ya dicen, ¿el tamaño de Marvel Legends? ¿Por qué? Son 15 centímetros, pero digamos que es un estándar que han logrado Toy Biz poner en su época. O sea, la mayoría de los, o sea, Toy Biz entró a pertenecer a Hasbro, es lo que dices. No, lo que digo es que antes de Hasbro tomara la licencia, estaba Toy Biz. Ah, ya, producieron juguetes con la licencia de Marvel, Toy Biz. Claro, y un detallito más, aportando lo que acabas de decir, es que han hecho de todo en Toy Biz, ¿no? O sea, las figuras de Marvel, para la gente que ha crecido en los 90, han sido las de Toy Biz, y en el año 2002 empezó todo esto de Marvel Legends, que es como el spin-off, o sea, originalmente habían sacado una línea de Spider-Man Classics. De ahí viene, o sea, el empaque, este empaque es calco de eso. Digamos que estas figuras eran como figuras premium, porque tenían lo de las articulaciones, que es otra cosa que ha sabido poner Toy Biz. Además, digamos, la escultura, que las esculturas de los 90 son increíbles en Toy Biz, o sea, los que coleccionan esto les encanta, porque a veces pesaba más la escultura que las articulaciones, sin embargo, en esta decidieron irse a eso, ¿no? Porque generalmente, como coleccionistas, tú deseas ponerlos en poses, ¿no? Tus figuras. Claro. Claro, entonces, tú dices, pucha, quiero ponerla en la pose de la portada de ese cómic, y este es otro de los aciertos que ha tenido y que ha influenciado a otras empresas a hacer cosas como estas, ¿no? A ser más articulados. Además de eso, por ejemplo, esto de que era una evolución, o sea, las primeras figuras de Toy Biz, por ejemplo, tengo aquí una de las primeras. Suéltalo, suéltalo. Tenemos este, Capitán América, es una belleza, ¿no? Porque eso es lo que te presentaban, ¿no? Una figura premium a un buen precio en su época. Aquí nunca han llegado a costar muy barato, pero allá en Estados Unidos eran baratas. Miren, además puedes ponerlo en la pared, que te... O sea, y además, otro acierto, es decir, que lo han vendido al lado de los cómics, en las comiquerías de Estados Unidos, o sea, era un producto para niños. Vuelvo a decirlo, es un producto para niños, pero además también está bien pensado para los coleccionistas, porque es una belleza, ¿no? Nuevamente las articulaciones, mueven las manos, y iban evolucionando. Como te digo, las primeras no eran tan articuladas. Oye, Oscar, cuéntanos, así hablando de las... como de los coleccionistas como que estás hablando, hay varias líneas de... podría decirse de los juguetes de estos dos Marvel Legends. Bueno, oleadas se dice, o está bien líneas, o es otra cosa. Bueno, hay de todo. Eso es otra cosa muy interesante. Ellos han intentado meterle a todas las versiones. Por ejemplo, han sacado figuras de tamaño de G.I. Joe, figuras más articuladas, con el nombre de Marvel Legends. O sea, los 15 centímetros... Los 15 centímetros... ¿Se han mantenido o no? Se han mantenido, porque digamos que esa ha sido la cosa que ellos han sabido imponer. Pero en la misma época de Toy Biz, han hecho figuras de tamaño de G.I. Joe. Han hecho figuras de 12 pulgadas, digamos, del tamaño de los G.I. Joe's grandes, de las Barbies, de los Kens. Y además de eso, pues han intentado imponer otras cosas, ¿no? Actualmente hacen props de películas. O sea, tenemos el casco de Duende Verde, que recién van a sacar. Tenemos la máscara de Deadpool. Tenemos el escudo del Capitán América. O sea, y Marvel Legends, de solo hacer las figuras, ha sido tan exitoso que han empezado a hacer más y más cosas. Y siguen reinventando la marca. Eso es lo bueno, digamos, que ha logrado hacer Hasbro. Pero también, si quieres, puedo hablar de lo malo que han hecho en Toy Biz. A ver, cuéntanos. A ver, lo malo. Lo malo de... Por ejemplo, el exceso de articulaciones hacían que no se podían parar. Con el tiempo, estas articulaciones se ponían flojas y entonces tu figura se sacaba la M. Se puede decir, porque pues no podía ni pararse, ¿no? Otra cosa pésima es, y tristemente, ¿no? Porque en esa época yo creo que teníamos otra visión. Era el hecho de que las figuras femeninas no eran tan lindas. Ahorita podría mostrarles... Acá yo... Esa, sí. Pero esta es bien graciosa porque utiliza el molde original de Toy Biz, como puedes ver. Ajá. Pero es una... Es una... Es una figura hecha por Hasbro. Ya. Porque en los primeros años, cuando Hasbro tomó todo esto, de Marvel Legends, hicieron lo que no lograron hacer los de Toy Biz. Y bueno, lo que puedes ver es... No es muy femenina, por ejemplo, tampoco tiene una buena proporción de la figura. Sin embargo, tiene una carita bonita. Y se puede decir que muchas de las figuras tenían una cara como cuando Homero ajusta su pistola automática de maquillaje a callejera. Sí. Así eran. Eran terribles. Eran terribles. Actualmente las vemos así. En esa época eran maravillosas, puedo decir. Porque, digamos, todos éramos muy querendones de Toy Biz, como la marca que había generado esto, ¿no? Porque, como digo, no es fácil crear algo y mantenerlo. Y en eso, pues, estuvo involucrado Hasbro. Otra cosa, digamos, es la falta de escala entre las figuras. Que esto es algo que... Bueno, tal vez Hasbro ha logrado mantener una escala realmente buena, ¿no? Pero había algunos que eran muy delgados, otros más gruesos, otros que eran mucho más grandes de lo que debían ser. Después, teníamos también el problema de la estética. Y una cosa muy buena de Hasbro es que tiene una estética que acompaña toda la línea. En cambio, en Toy Biz, no sé, por ejemplo, debe ser por los diferentes escultores, diseñadores y demás. Y no sé, no había una correlación. ¿Eso vendría a ser, Oscar, una línea o una...? Una oleada, una serie. Aquí la llamaban serie. ¿Ya? Por ejemplo, en esta serie, y esta es otra cosa excelente que ha hecho Toy Biz y luego ha implementado, son las piezas BAF, que son Build a Figure o Construye Tu Propia Figura, en donde una vez que, digamos, tuvieron esta época donde... Te sale una... Una figura extra, si armás a las seis, a las cinco. Después de seis o siete, ¿verdad? O siete u ocho, incluso. Pero, por ejemplo, originalmente te venían con accesorios y te venían con un cómic y no te cobraban mucho más. Te venían con figuras extras, digamos, te venían con vehículos. Entonces, los de Toy Biz decidieron el año dos mil... Dame un minuto. Dos mil cinco, implementar lo que son los Build a Figures o Construye Tu Propia Figura, que no han sido tampoco los primeros, ¿no? Pero, digamos, han sido los más exitosos y los más recordados. Y, además, como que esto ha influenciado a otras empresas como Mattel, y, bueno, eso es parte de lo bueno, positivo que han logrado hacer los de Toy Biz. Y... A ver, continuemos. Y, bueno, también podrías hablarnos un poquito de cómo es que se puede diferenciar entre estos juguetes de la Marvel de otras líneas, porque también tenemos, creo que en Tugman Farland, estos... Hay Marvels en Tugman Farland. Te cuento que recién este año... Este próximo año o este año van a ser figuras... Pero son estatuiles. Ah, estatuiles. No son... No se mueven, no son juguetes. No. No vas de colección. Bueno, las estatuiles están hermosas. Yo creo que mucha gente va a coleccionarlas. Tampoco tienen un precio tan caro. Bueno, depende mucho de cómo vayan armando su colección, porque como que esto ya va un poco más a la parte de la compañía. O sea, actualmente Hasbro tiene la licencia de Marvel en su totalidad. Eso que incluye todo lo que se produce de películas, series de televisión, series animadas, videojuegos, Hasbro puede hacer figuras. Pero esto creo que solo incluye a las figuras de 6 pulgadas y de 12 pulgadas, y creo que a las del tamaño de GIO, que es 3 1 cuarto. Pero entre medio hay otras empresas como Diamond Select Toys, que hace figuras de 7 pulgadas, y hay otras empresas que hacen de otras escalas, que nunca... O sea, no hay choque, no hay competencia, desleal ni nada. O sea, esta escala, digamos, y las que he nombrado antes son de Hasbro. No sé cómo será el convenio, pero creo que les permite a otras empresas hacer sin ningún problema. Así es, porque también, como está bien hablando de las escalas Oscar, la de McFarlane, que vuelvo a hablar de esta línea, que me gusta mucho, es un poco más grande. Sí, son de 7 pulgadas, es verdad. 7 pulgadas. Y estas son de 6. Es como que para que tú vas a coleccionar la Hasbro de Marvel Legends, pues hay estas pulgadas ahí, no las puedes mezclar con las de McFarlane. Sí, eso es algo bueno y malo. Porque muchos... Por ejemplo, hace algunos años, Mattel era la que tenía la franquicia, por decirlo, y producía figuras de 6 pulgadas, que eran como la contraparte en DC de estas, pero nunca han sido muy exitosos. Han tenido algunas cosas muy, muy buenas que han sacado, pero eso es otra historia, que no viene al caso, pero digamos que siempre como coleccionista quieres tener ese enfrentamiento entre Marvel y DC. Es algo que nos nace. Claro que sí. Y bueno, pues, mientras ordeno un poquito lo que quiero decir, no sé si querías hacerme alguna pregunta. Bueno, ya tenemos un corto tiempo en el programa. ¿Sí? Sí, ahora un poquito menos. Y ahora un poco menos. Ya, y entonces voy a acelerar un poco. Sí, podrías hablarnos también de cuáles son tus preferidas de acá, mirándonos a tres de la colección. Todas tienen algo, ¿no? O sea... Pero así de una línea o de una oleada, como tú dices, ¿cuál es la que más te gusta? O bueno, ¿qué más te ha llamado la atención? Todas me gustan, por algo están aquí. O sea, puedo incluso un poco hablar de lo malo que ha hecho, que ya he empezado a hablar. Hasbro. Dale, hermano. Por ejemplo, tienes estas figuras que nadie quiere y nadie conoce. Es algo malo que a mí me gusta porque, digamos, son personajes muy oscuros, se puede decir, ¿no? De los cómics. Ya. Pero, pues, son personajes y están divertidos y a veces los consigo por muy buen precio. Pero digamos que eso es lo malo que tiene un poco Hasbro. Además, por ejemplo, el hecho que ya te he dicho, el síndrome de He-Man. Claro, el mismo molde para todos. Para todos. Lo cual es también pésimo. Y, bueno, a ver, por ejemplo, otra cosa es el hecho de, por ejemplo, la falta de accesorios. Como te decía, esa es una figura bastante buena y decente. Pero, por ejemplo, o sea, a ver, aquí esta figura que tengo acá o este, ¿no? Este no tiene absolutamente ningún accesorio. Y este te viene hasta con la... O sea, te vienen dos personajes. Dos personajes. Porque es otro personaje. Y aparte te viene uno para armar. Y eso, pues, pero en cambio este es una... Pero lo que sí no te viene en este es el cómic, ¿no? Como nos muestras en otra casa. Eso desde que... Desde el año 2007, que fue el año que empezaron a hacer todas estas figuras Hasbro, ya abandonó muchos. O sea, empezó con un nuevo empaque que no he traído uno de los modelos. Pero no era este, ¿no? Este es el más moderno. Era una especie de... Se parecía mucho a lo que tienes allá en Iron Man. Eso sería... Pero era un empaque que daba muy grande y con mucho espacio para las figuras. Lo cual era bastante malo. Sin embargo, igual, ¿no? Las primeras oleadas, como decía, las primeras que hicieron Hasbro, tenían muchos moldes que habían querido hacer los de Toy Biz, ¿no? Y es una pena porque como que podrían haber seguido, pero no fue una decisión de Toy Biz como empresa, sino fue una decisión de Marvel como que parar la producción y vender los derechos, los moldes también a Hasbro, ¿no? Y, bueno, pues... Otra cosa que es mala de Hasbro es la falta de pintura. Las figuras que ya he dicho de relleno. El excesivo hecho de que tienen un montón de Wolverines, un montón de Deadpool, un montón de Thor, un montón de Capitanas Américas, y qué decir de Spider-Man y de Iron Man, que hay hasta cosas que nunca han salido en ningún formato que las han hecho en un juguete, ¿no? Por ejemplo, diseños, prototipos de algún cómic, de videojuegos o de alguna película que... O sea, un prototipo de la película que no salió al final. ¿Pero y en el mismo molde? Sí, sí, sí. Bueno, es que es muy interesante, pero yo creo que nos va a quedar a Porto. Pero parece que tienen un presupuesto para hacer la Way completa, ¿no? Claro. Entonces, en eso tienen que ver dónde ahorran, digamos, por ejemplo, vuelvo a decir, ¿no? Agarran, digamos, esta figura que es un Iron Man que ya tienen el molde, solamente le hacen una cabeza nueva y nada más. Y el pintado, digamos, que en este caso el pintado sí no está tan bueno, pero que es la diferencia entre todos, ¿no? Pero es una figura ya hecha y es una manera inteligente de ahorrar dinero. Pero además, digamos, ¿qué te ofrecen? Te ofrecen, bueno, en este caso, este Iron Man no tiene ninguna pieza siquiera para armar a nuestro querido Consu. ¿Ya? Pero, por ejemplo, eso es, ¿no? Entonces, depende cómo manejarán, porque en estos últimos años, Hasbro lo bueno que ha hecho es saber mantener el interés por estas figuras. O sea, si bien ya tenías todo lo bueno en la época de Hasbro, o sea, ya habías armado tus equipos. Otra cosa interesante que podías hacer con Toy Beasts es ir queriendo armar tus Vengadores, tus Thunderbolts. Bueno, Thunderbolts no, perdón. Pero había un montón de grupos, ¿no? Tus X-Men, tus Villanos, o sea, la Hermandad de los Mutantes, todo eso. Tú ibas armando las diferentes Waves. Sin embargo, Hasbro ha sabido reinventarse, reinventar todas estas figuras, sacarlas de nuevo, mejores, más articuladas, con mucho mejor, bueno, pintado. Pero, sí, pero digamos que tenía una estética mejor y que estaba genial, ¿no? Pero, bueno, eso ha sido también otra, como una evolución que ha tenido Hasbro, ¿no? Porque, como digo, las primeras a nadie le gustaba. Esta es una de las primeras, por ejemplo, pero sin embargo su Villa Figio, que es justamente este, estaba muy genial. Y, pues, yo creo que, o sea, iban aprendiendo poco a poco y ya desde hace años que esta colección tiene un montón de figuras que la, creo que van ya 73 Waves, hechas solamente por Hasbro. Y por, ya, y además de las 73 hay otras más, porque, por ejemplo, están las retros, están las vintage, están las que conmemoraban los 20 años de Toy Biz, los 80 años de Marvel, los 20 años del universo cinematográfico. Entonces, están como líneas aparte, también está las de la serie de X-Men 97, o sea, además de esas 97. Así que es una infinidad más, más. Sí, y además están las otras dos escalas, ¿no? Están las 12 pulgadas, o los Icons, y también los Marvel Universe, que se los llaman, ¿no? Que es la escala G.I.O. Así es, como ustedes pueden apreciar, Oscar, tenemos una infinidad para los coleccionistas, y para escoger, se nota, porque pueden escogerse, como él dice, qué línea han sacado, y con qué oleada, ¿no? Como ustedes puedan, la que más les guste, o la que más les llame la atención. Y bueno, es verdad que muchos coleccionistas hay, porque ahora sí, como Oscar está diciendo, hay muchos juguetes que están sacando, y aparte hay otras líneas, con las que vamos a hablar en otro programa. Bueno, el tiempo ya se nos está acabando, y ya Oscar nos va a decir unas palabras de despedida, hermano. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, yo encantado de compartirnos todo esto que es el coleccionismo, si quieren pueden buscarme en el Rincón de Coleccionista en Facebook, Cochabamba, además recordarles que, a pesar que yo tengo hartas cosas, depende mucho de lo que quieran armar, y por ejemplo, si quieren armar, no sé, los Vengadores no van a comprar 20.000 versiones de Iron Man, o 20.000 versiones de Capitán América, solamente una, y en eso trata, ¿no? En eso consiste el juego, ¿no? Coleccionar lo que te guste, y ver, escoger las mejores opciones. Así es, mi gente, espero que les haya gustado el programa de hoy. Bueno, eso es todo, hasta la próxima. Gracias.